Hola soy Rolay y bienvenido a Pokémon Mega Rubio de Randall, bienvenida gente, episodio número, número cuarenta, no, no, no es cuarenta, Pokémon League ya es número cuarenta, número catorce creo, número catorce ya de esta gran, grandísima serie, que por fin ya sé dónde tengo que ir, fui a conseguir la, la, la MT, fuerza, porque necesitábamos fuerza la verdad, y creo que hoy día ya podemos hacer todo el tema de, de lo que viene siendo Groudon, vamos a ver a nuestro equipo Pokémon a nuestro Machamp, ya lo tengo evolucionado, nivel cuarenta y tres como, tan casi todo, menos nuestros pedazos de hielos, así que, voy a ver si que hago todo el tema de, de, de Groudon, de Groudon al tiro, hoy, 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 para ya, en el próximo episodio, nos quedarían, conseguir la última medalla, creo que es la última medalla ya que nos quedaría, y, la calle Victoria y la liga Pokémon, Pokémon, queda muy poco de serie también acá, queda muy poco de serie, no, acá no, tengo, ya tengo un tentacón, acá puedo atrapar Pokémon, pero, eh, vamos a poner lo mejor repelente, repelente, que tuve que comprar cuando fui a buscar, la, la, fue a buscar fuerza, fue a buscar fuerza, también no olviden pasar por el canal de Darfex, saber cómo lo hizo en el episodio de hoy, dar todo su apoyo, suscribirse a su canal, eh, comentar cómo, cómo lo hice yo también, y, todo, todo eso, también no olvides, si quieres obtener este gran juego, hay dos maneras de, de tenerlo, una, esperar que yo y Darfex, terminamos la serie por completo, eh, realizamos el último combate, y, 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 ¿cómo se llama? Y, 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 y bien que tenemos fuerza que nuestro macho empuja golpeamos así que me puedo saltar esta pelea excelente no justo justo que no tenía que moverme me moví bien voy a intentar de pasarlo esto rápido un puño y llena nivel 37 de ojo cuidado y cuidado que nivel a qué nivel estará ese grupo entonces el estabilé esta vez iré voy con nuestro nuestro hang que jane 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 no creo que tenga terremoto si tiene terremoto me va hoy con guerra como mejor sin terremoto me destroza que bueno pokemon tengo que bueno pokemon tengo gente para acá bien por acá bien creo que por por este por este camino así es la corriente y creo que para allá bien o esa otra cueva no no quiero que no traes el cueva se acuerdan en el juego no existe no me revieres al comienzo no me lo puedo creer ah me revieres al comienzo esa esa cueva así que no se metan ahí cuando jueguen el juego no se metan ahí no me lo puedo creer que me haya retrocedido todo bien pero no importa pero por lo menos ya ya peleamos vamos contra este tipo y hay que hacer esto de nuevo por acá por acá por acá por aquí y usamos golpe de roca todavía tenemos por lo menos en la fuerza golpe de roca acá no hay que tomar la corriente eso por acá excelente bien vamos a empujar esa vamos a ir limpiando el camino oh bien creo que tengo que tirarla para acá creo que esta lucha es obligatoria es obligatoria pelear contra ella no sé quién es creo que es una de las como comandante por decirlo así del equipo magma oh esta explosión y man mortal mira esta explosión y man mortal cuidado 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 bien tenemos hidrobomba contra ese magma matar hidrobomba contra magma mortal tengo que sacar al guil 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 tiene que ir guil pantalla de humo no lo falles ah lo falla la pantalla de humo puño fuego pero no le quita mucho voy a ir contra ese magma mortal con todo voy con supersónico a ver si que se está en nivel 40 está en nivel 40 esta explosión lo sigue fallando no me lo puedo creer que esté fallando tanto lo el ácido envenenado no lo envenenado tampoco está confuso seguir a sí mismo hidrobomba por fin no lo mata no lo mata no lo mata no lo mata está algo confuso a mí me la quiere jugar voy con un mordisco creo que puedo matar un mordisco a ese a ese magma mortal está confuso buceo verde que tengo buceo porque no sé buceo antes piense si bien 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 muerto muerto se van a matar no sé si le queda más pokemon creo que no hidrobomba con todo ese no se confunde no se confunde nuestro aquí bien no y lo falla que tenía que fallar lo que ha dado cierto ya no tenía que fallar lo que me sorprende que ya sea más rápido que nuestro llegado ojo ahí que nuestro que no sé por qué es mucho más rápido que nuestro llegado pero bueno para bien objetivos que toquete lo que quisiera no sé lo que será y bajamos con todo creo que acá va a estar el despertar de grouton o bien ahí está no está diciendo o si ese es el pokemon legendario de la lava pelea no no me acuerdo que había peleado me queda una sola hidrobomba tiene tres pokemon bien un nivel 41 cuidado cuidado acá los dos tienen intimidación vamos con la por lo menos le quitamos tormento me subo el ataque pero cuidado me la voy a jugar mejor con lola me la juego con lola cara susto me baja la de la velocidad vamos con un puño de hielo perfecto lola destrozando pokemon lola lola como destroza crobat crobat voy a seguir más con no es súper efectivo no me lo puedo creer crítico me hicimos así crítico no sólo igual me la juego con otro puño de hielo a super poción pero no te curas tanto vamos con el crítico pensé que era crítico así que era crítico bien eh magmortar magmortar vamos a cambiar aquí y con el surf debería golpear fuerte a ese magmortar surf nivel 43 estamos a los mismos niveles lanzallamas no me quitan mucho no me no me tenía que quitar nada otra super poción pero no lo va a aguantar no lo puede aguantar lo aguanto se quedan en rojo porque se quedan siempre en rojo esto estos tipos siempre se me quedan en rojo no no lo entiendo no entiendo la verdad no sé por qué se quedan en rojo bien el fútbol pero igual voy a revivir a groudon ahí ya está y se marcha ahora creo que grudo está dejando la cagadita gente está dejando la cagadita a groudon en la tierra vamos vamos a salir va a ver que está muy soleado bien ahí está demasiado soleado o esto es todo lo que está provocando groudon está diciendo ahí porque grudo está haciendo esto bien ahora llega máximo y dice raulina tiene que calmar la situación eres el único que puede la canción me importa creo que por acá tengo que ir a la otra ciudad ahora creo que por acá se ha acabado el repelente vamos a poner otro repelente repelente de uso 1 y el mapa a ver quiero ver el mapa a ver dónde estoy no no quiero pescar acá menos mal que no pesqué no tengo el mapa no sé no soy yo no quieras por aquí no debes ir a la otra que viene de repente bien ufff ¿por dónde es? creo que por acá porque igual tiene como una entrada algo secreta está esta ciudad Me parece que no está todo. Esa es la entrada de donde acabamos de hacer el despertar de Groudon. No quiero pescar. ¡Replente! Necesito repelente, bien, repelente. Oye, acá no, no, no hay problema. Acá se acaba el problema del sol, pero acá vuelve. ¿O será por acá en esta misma...? No, no, no es por acá. Necesito ver el mapa. Necesito ver el mapa. Cuidado, tenéis que... No puedo creer que está ahí. Me hayas perdido acá. Voy por acá. Me acabo de perder, gente. Otra vez, otra vez. Otro repelente bajo el agua. Aunque no creo que me salgan Pokémon bajo el agua. No, 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 no. No quiero subir. Sí, vaya, hay que subir igual. Voy a abrir el mapa rápidamente. Y así aprovecho también de curar a mi equipo Pokémon. Bien. Mapa. Bien, es más la ruta... Veintiséis. Más o menos es la que tengo que... Tomar. Me gusta veintiséis más o menos. Un... Un... Un poco complicado. Veintisiete. Más acá tiene que ser capaz. Tiene más pinta. Creo que ese entrenador mira para un solo lado. Veintiocho. Creo que me... Me... Me fue muy lejos. ¡Ah! Pelea más encima. No quería pelear contra él. Bien. Vamos a tener que hacer esta pelea Infernoite. ¡Ah! Mansión. Estoy perdido. Hidrobomba. Es más rápido. Todos los puestos no son más rápidos que nuestro... Nuestro Mega Yarado. Me sorprende que no lo matemos de una hidrobomba este Infernoite. Te doy una hidrobomba recién lo matamos. Callete, eh. No, es... Graveler. Que no tenga explosión. Que no tenga explosión este Graveler. Ah, verdad, la... El día soleado. Eso hace que la... Que el... Luxio. El... ¿Cómo se llama? Eh... La hidrobomba no sea tan... Tan efectiva. Escavar. Y deberíamos de matarlo a ese Luxio de un solo golpe. Vamos, 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 vamos. Mato. Bien, bien, bien. Quería hacer el tema de Groudon. Quizá el vídeo ya lo haya cortado, gente. Porque la verdad es que sí quiero hacer el tema de Groudon. Pero... Estoy perdido. No sé por dónde ir. Creo que... Acabo de llegar. Bien, bien, bien. Sí, 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 sí. Por fin. Digo la... La ciudad. Bien, hay que subir. Me van a decir Raul Niño, tú eres el... Ahí está el gimnasio que no puedo entrar, sí. No, no puedo entrar. Me van a decir Raul Niño, tú eres el escogido para hacer esto. Ve y salva la ciudad. Bien, subimos, subimos, subimos. Bajamos. Y ahí está Máximo con el último líder del gimnasio que estamos hablando. Bien, te vamos a llevar a la puerta de... Del despertar del Pokémon legendario. Bien, tiene que entrar y ganarle. Vamos allá, vamos allá. ¡Uff! Máximo rebelente. Tengo la Ultra... La Master Ball. Porque el Groudo sí sería... Clave tenerlo. Head Ball. Ja, no tengo... No tengo Master Ball. Tampoco voy a intentar de atraparlo porque me... Sí me puede matar. Porque no sé a qué nivel puede que esté ese Groudo. Más falta de destello. Se está moviendo. Me acuerdo que era por un rincón. Tengo que bajar por un rincón. ¡Oh! Se sigue moviendo. Este Groudo. Bien. Estamos llegando. ¡Oh! Esto se está poniendo bueno. Cada vez más, más. No me acordaba de este evento. Objetito. Bien. Objetito. No sé qué es lo que acabo de conseguir. Pero bueno. Bien. Espero que no sea Groudo premigenio. Me está insultando este tipo. Este Pokémon me está insultando. El orden rojo. Bien. Ahora lo voy a controlar yo, ¿cierto? Dime que lo controlo. Mira cómo se mueve. Apenas se puede mover este Groudon. Pelea. Pelea contra Groudon. ¡Wow! Pero ¿qué Pokémon es ese? ¡Wow! ¡Yo lo quiero! Lo quiero, lo quiero. Pero no sé cómo obtenerlo. No me lo puedo creer. Pero qué bueno está. Yo lo quiero, lo quiero, lo quiero. De un mordisco no creo que lo mate. Nivel es más rápido. Tiene más vida que nosotros. O sea, más nivel, más nivel. Miren lo que me quita. Miren lo que me quita. Miren lo que me quita. Me quita mucho. Tiene la llamarada de su parte. Gil. Ah, me quema. No me lo puedo creer que me haya quemado ese Groudon. Me voy a jugar con el surf. No lo mates, Gil. Gil, no lo mates. No lo mates. No lo mates. No lo mates. No le quitamos nada. Terremoto. Terremoto, no. Esto no puede ser. Esto está... Esto es malo. Esto es... Me mató a Gil. Me mató a Gil. No sé qué Pokémon mandar. Tiene el maldito terremoto. No sé si lo puedo atrapar. No sé si lo puedo atrapar. No, una Super Ball. No, 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 no. No tengo más... No tengo Poké Ball. Falla el ataque. Menos mal que lo falla. No, no creo que lo atraves de Super Ball. No tengo Poké Ball. Lanzayama. Crítico me hace. Verdad me hace crítico. Lola. Ha perdido ya dos Pokémon. Me la estoy jugando mucho, Lola. Que... Voy a intentar. Si no lo puedo capturar. Eh... Velocidad extrema. De respuesta le quitamos con la velocidad extrema de Lola. Es que Lola no le quita nada. A mí ni lo que le quitamos. Subió el ataque, la defensa, todo. Menos mal que a Lola sí podemos revivirlo. Lanzayama. ¿Cuánto me quita? No me quita tanto. No me quita tanto. Creo que tengo unas pociones, eh. Lo tenemos en rojo. Voy a intentar de capturarlo. Ultra Ball. Las cinco Ultra Balls que me quedan. Pero no me lo puedo creer. Casi, casi, casi. Terremoto. Lo aguanta, lo aguanta, lo aguanta, lo aguanta Lola. No, no, no. Eh... Mochila. No tengo pociones, sí. Hiperpoción. Sabía que tenía una hiperpoción. Voy a intentar de atraparlo, gente. Quiero decir Pokémon. Ese diseño está espectacular. Está, pero... Espectacular. Lo quiero, lo quiero, lo quiero. Atrápate, por favor. Atrápate, atrápate, atrápate. No se quiere atrapar este Pokémon. No se quiere atrapar. Tuve que ir con Proma Ultra Balls. No pensé que este Grubi no iba a ser así. Ah, no. No creo que lo atrape. ¡Qué crítico! No me lo puedo creer que me ha hecho crítico. No, no, no. Esto es malo, no. Es que no me la puedo seguir jugando. Es que voy a perder un muy buen Pokémon también. Es que viene siendo Garchot. Es más rápido que nosotros encima. Esto es malo. Gente, esto es malo. No somos más rápidos que él. No le quitamos nada. Escapamos bien. Casi. 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 Pierdo. El juego acá. Casi. Pierdo. El juego acá. Casi. El juego acá. Casi. El random. Acá. Perdí a todo mi... 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 Mi pedazo de equipo Pokémon. Perdí aquí a Hank... Y a... 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 A Matsu. No me lo puedo creer. Me he quedado sin Pokémon. Todo por la culpa ese. Gente, gente. Esto es malo. Esto es demasiado malo. No me lo puedo creer que me quede sin Pokémon. Necesito rehacer mi equipo Pokémon. Ahora. Ya. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Acá puedo atrapar Pokémon a R. Pero es que mis Pokémon están... Gol, va bien. Ya lo tengo. Ya lo tengo. Puedo escapar. Otro repelente. Tuve que haber tenido la Master Ball. No sé dónde me dan la Master Ball. Perdí a todo mi equipo Pokémon. Puede ser el maldito Growl. Bien. Toda la normalidad. Ni siquiera me dan un Pokémon. Para recuperar. No me lo puedo creer. Que haya perdido casi todo mi equipo Pokémon. Ahí está Máximo. Me dice que ya puedo entrar al gimnasio Pokémon. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Lo vamos a hacer en otro episodio. Necesito curar. Curar. Perdí a... ...a muy buenos Pokémon. Pero igual tengo detrás buenos Pokémon. Todo tiene que ir con nosotros. Otro Pokémon se ha muerto Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Ocho con el que voy a dejar ahora Aquí en nuestro guiado El Groudon me destrozó el equipo Pokémon No sé qué Pokémon meter Yo creo que es la hora de Golbat Mi equipo Pokémon no está nada bueno O Ursaringa Podría ser mejor Ursaringa Necesito que... Ahí, ahí lo voy a ver Ahí lo voy a ver Pero perdí a casi todo mi equipo Pokémon En el otro usuario yo creo que lo voy a tener Leveleado a nivel... 50 Yo creo para hacer el gimnasio sin ningún problema Porque... Perdí a todo mi equipo Pokémon No, no me lo puedo Me fui... Groudon mal... No me lo puedo A ver... ¿Cómo quedamos? ¿Se puede hacer algo? Que tengo dos Pokémon tipo... Tipo planta, pero este tipo planta roca creo No sé de cuánto evoluciona este... Aló Y Wii Wii que está ahí Bien, en el otro episodio vamos a ver Qué sorpresas podemos encontrar en el camino Necesitamos con urgencia atrapar un super Pokémon Necesitamos un super, super Pokémon en este momento Así que... Bien gente, lo dejaremos hasta aquí No olvides suscribirte, darle un gran like Y luego continuamos con más Pokémon... Pokémon Mega, Rubi y Rando Log Nos vemos Nos vemos